Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Aprendamos a servir a Dios con humildad. Fe Fortaleza Esperanza Salvación Restauración Bendición Amor Milagros Cristo es La salvación Proverbios 17, 28 ¿Lo tienen, hermanos y hermanos? Sí, claro. La palabra de Dios dice así Aún el necio cuando calla Es contado por sabio El que cierra sus labios Es entendido Oramos Padre que estás en los cielos Bendito Dios Toma tu tiempo Espíritu Santo Líbrame de dar palabras en mi carne Y protégelos a ellos de recibir palabras que no vayan de ti, bendito Dios Toma tu tiempo Espíritu Santo y habla tu pueblo como tú quieres que ellos te alaben, bendito Dios En el nombre de Jesús Estamos hablando de las disciplinas externas ¿Cuántas de las disciplinas externas ya llevamos? Contando la de hoy ¿Cuántas ya llevamos? Con la de hoy son tres Usted se preguntará ¿Qué es la sumisión? La sumisión es el acto de hacer lo que no es nuestra voluntad La sumisión es obediencia, respeto, humildad, mansedumbre, cortesía, paciencia, sencillez y servicio La persona que no practica la sumisión es egoísta, desobediente, miserable, egocentrista, interesado, ambicioso, soberbio, tacaño y orgulloso Espero que no se haya identificado con ni uno de estos Así que la sumisión es la cualidad indispensable de un cristiano Vamos a ver en Proverbios 18.1 Si usted lo encuentra, lo lee, por favor Proverbios 18.1 Su deseo busca el que te desvía y te entremente en todo el egocio Amén Proverbios 18.1 en la traducción de la Biblia viviente Nos dice Una persona egoísta lucha directamente contra Dios cuando busca hacer su propia voluntad y luego se siente solo Siempre que exigimos nuestra propia voluntad estamos luchando contra Dios y su perfecta voluntad Cuando no aceptamos nada más que lo nuestro puede que estemos en oposición a lo que Dios quiere para nosotros Y eso definitivamente no es bueno Cualquier voluntad contraria a la definida por Dios nunca terminará bien De ninguna de entre todas las disciplinas espirituales se ha abusado más que de la disciplina de la sumisión De algún modo La especie humana tiene una extraordinaria habilidad para tomar la mejor enseñanza Y torcerla para los peores fines Y como ya sabemos el fin o el propósito de toda disciplina es dar la libertad ¿Y qué libertad le corresponde a la sumisión? La sumisión es la capacidad de descargar la terrible carga de siempre tener que obtener lo que queremos O de siempre tener la razón La obsesión de exigir que las cosas se hagan de la manera como las queremos Es una de las mayores esclavitudes de la sociedad humana Hoy en día hay personas que pasan meses y años todavía reclamándose a sí mismo Diciendo que por qué no se hizo tal cosa como él la quería O por qué este plan no le salió a como ella pensaba Y hasta en otros casos se llegan a enfermar por tanto reclamarse Y siempre están pensando en que cierto plan no le salió a como él esperaba La disciplina de la sumisión nos da libertad para dejar el asunto a fin de olvidarlo Hoy en día hay matrimonios, familias, padres contra hijos Parecen gatos entrecostal Puro problema y problema ¿por qué? Porque ni uno ni otro está dispuesto a ceder El esposo le dice vamos a hacer esto La esposa dice no, que se haga esto Pues con esa discusión pueden pasar todo el día Y nadie quiere ceder, todos quieren tener la razón Y eso es orgullo amados hermanos La sumisión no es ser sumiso Porque muchos han torcido la palabra sumisión a ser sumiso Ser sumiso delante de tu pareja o que te humillen Eso no es la sumisión Hoy en día las esposas usualmente siempre se someten al esposo Delante de Dios usted no viene y se humilla Pero su esposo le dice Hoy no vamos a ir a la iglesia o hoy no vas a ir a la iglesia ¿Y qué dice la hermanita? Está bien como tú digas Y ahí quedó Eso no es la sumisión Eso es ser sumisa Y eso no lo dice la Biblia La palabra de Dios dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos Es cierto Pero si el esposo no está cumpliendo el rol que le corresponde Que es llevar a su familia a la salvación Y forzarlos a entrar por la puerta estrecha Entonces le toca a usted, amada hermana Le toca a usted tomar el control de su familia Y forzarlos a que entren por la puerta estrecha Muchos se confunden y piensan que la sumisión Es estar sometidos a cierta persona Y no es así Si tu esposo no te está dejando venir a la iglesia Entonces no tienes por qué obedecer, amada hermana Obedecerle primero a Dios Hechos 5.29 dice Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Gloria a Dios Su esposo no es Dios Si Dios le dice que usted tiene que buscarlo a él primeramente Y su esposo no está cumpliendo con lo que le corresponde Usted no tiene que estar sumisa delante de él Gloria a Dios Con la sumisión quedamos al fin libres para evaluar a otras personas Los sueños y los planes de otras personas Se vuelven importantes para nosotros Hemos entrado en una libertad nueva y maravillosa y gloriosa Que es la libertad de renunciar a nuestros propios derechos Por el bien de los demás Con la sumisión descubrimos que es mucho mejor servir a nuestro prójimo Que lograr a que se haga nuestro propio capricho También significa romper esa ley despreciable De que yo hago algo por ti Pero tú luego me debes un favor En mi familia Antes, ahorita no Siempre que alguien, alguno de nosotros le hacía un favor al otro Eso es entre mis hermanos Este, yo le decía a Jessica ¿Me puedes hacer este favor? Y ella decía Ok, voy a hacer esto Pero acuérdate que ahora me debes un favor Y cuando yo te necesite tú lo vas a hacer Y pasaba el tiempo Y luego ella me pedía un favor Y le decía yo No, es que ahorita no puedo ¿Te acuerdas que me debes un favor? Decía Se acordaba O sea que nosotros en ese tiempo Hacíamos un favor con tal de esperar algo a cambio Y no debe de ser así Hoy para todo se usa Como Te voy a rascar la espalda Pero tú me rascas la mía Tú me rompes la nariz Y yo te rompo la tuya ¿Verdad? Que no, no debe de ser así Vamos a ver Mateo 5, 44 El que lo encuentra primero puede leerlo por favor Mateo 5, 44 Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultragan Y os persiguen Marcos 8, 34 ¿Alguien encuentra a Marcos 8, 34? Y llamando a la gente y sus discípulos Si alguno quiere venir en voz de mí Niégese a sí mismo Y toma su cruz Y sígueme Muchos de nosotros ya hemos leído y escuchado este texto muchas veces Pero lo han entendido amados hermanos Lo han puesto en práctica El texto dice Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos Y les dijo Si alguien quiere ser mi discípulo Que se niegue a sí mismo Lleve su cruz y me siga Jesús nos llamó a negarnos a nosotros mismos Sin que nos aborrezcamos La negación de uno mismo Es un modo sencillo de llegar a entender Que no tiene que hacerse lo que a nosotros nos agrada Nuestra felicidad no depende de lograr lo que queremos Cuando vivimos fuera de la negación de nosotros mismos Demandamos que las cosas se hagan a nuestra manera El liderazgo se encuentra en llegar uno a ser siervo de todos El poder se descubre en la sumisión El símbolo supremo de esta radical servidumbre Es la cruz Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Filipenses 2.8 dice Que Jesús se hizo humilde y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Pero notemos que Cristo no solo padeció una muerte de cruz Él llevó una vida de cruz Y de sumisión y servicio Y uno de los ejemplos De los que Jesús hizo cuando practicó la sumisión Fue cuando tomó la toalla y le lavó los pies a sus discípulos ¿Usted a cuántos de su familia le ha lavado los pies? El papá no se va a arrodillar a lavarle nunca los pies a sus hijos, ¿verdad? Los hijos a sus papás tampoco Y peor si acaba de venir de trabajar Todos tenemos ese ego dentro de nosotros Marcos 9.35 dice Él dijo claramente a sus discípulos Si alguno quiere ser el primero Que sea el último de todos Y el servidor de todos ¿Alguien lee Proverbios 17.28? Fue el primer versículo que leímos Gloria a Dios Aún el necio cuando calla es contado por sabio El que cierra sus labios es entendido ¿Usted ya entendió bien ese texto? Aún el necio cuando calla es contado por sabio El que cierra sus labios es entendido ¿Lo ha logrado entender usted con solo escucharlo? Si no le ayudo Había una vez Un burro disfrutando de su comida Y se encontró con su amigo el toro Y se desató una discusión entre ellos Y el burro esclavó con mucha seguridad Los monos vuelan Y el toro le dice Eso no es cierto Los monos no vuelan Y así siguieron por varias horas Cada uno queriendo tener la razón El burro dice Sí, los monos vuelan Yo he visto a un mono volar Y el toro dice Tal vez vistes a un mono saltar de rama en rama Y eso no es volar Ellos solo están saltando Y el burro enojado le dice Nos presentemos ante el rey El rey león Y él es sabio Y él va a decir Quien tiene la razón Y cuando llegaron al lugar hermoso Donde el rey león estaba Cansado porque acababa de ir a cazar Llega y el burro comenzó a gritar desesperadamente Mi rey, sea la voz de la razón Los monos vuelan ¿No es cierto? Y el león le quedó mirando fijamente Y le dijo Sí Los monos vuelan Y al instante el burro comenzó a alegrarse Comenzó a celebrar y dijo Qué sabio es usted Pero el problema aquí es que el toro no me cree Y me ha estado fastidiando todo el día Diciendo que los monos no vuelan Y creo que se merece un castigo Porque me anda molestando Y no tiene la razón El león exclamó al toro Y le dijo Que estaba condenado a cuatro años de silencio Y el burro saltó de alegría Y se despidió del rey león Y se fue exclamando Los monos vuelan Los monos vuelan Los monos vuelan Y luego cuando ya se había ido el toro Por su parte se quedó en su lugar Y aceptó su castigo Pero sin embargo le preguntó a león Mi rey y sus castigos son órdenes Pero los monos no vuelan Y la respuesta de león fue inesperada ¿Qué cree que le dijo? Le dijo Tienes razón Los monos no vuelan El toro entonces preguntó Entonces ¿Por qué me has castigado? Y el rey león le dice Que el mono huele o no No tiene nada que ver con tu castigo Los cuatro años de silencio que te impuse Te los has ganado Porque me parece inaudito Que un animal tan inteligente como tú Esté perdiendo el tiempo con un burro Peleando por algo que no tiene sentido Por algo sin importancia Y lo peor es que vienes a molestarme Con esa pregunta absurda Mejor retírate porque si no te voy a incrementar Los años de tu castigo La moraleja de esto es Aunque estés seguro de que tienes la razón Y si no te están entendiendo Es mejor detener la discusión Guardando silencio No pierdas tiempo en discusiones Que no tienen sentido Existen personas que por muchas evidencias Y pruebas que les presentes No están en la capacidad de comprender Y otras están cegadas por el ego Y lo único que desean Es tener la razón Aunque no la tengan Vea lo esencial No malgastes tus energías en luchas Y discusiones inútiles Tu paz y tu tranquilidad Es lo primordial Es lo que vale mucho más Así que no disputas con burros Porque te arrastrarán a su nivel Y te ganarán con su experiencia Espero que eso le haya ayudado a entender El texto que acabamos de leer Filipenses 2.3 dice No hagan nada por egoísmo o vanidad Más bien con humildad Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos Tengan en cuenta Que el que no vive para servir No sirve para vivir El orgullo Es como el mal aliento Todos se dan cuenta Pero menos el que lo tiene El orgulloso siempre cree Que merece más de lo que tiene De la boca de alguien Que no practica la disciplina De la sumisión Siempre se van a escuchar Estas típicas frases Si no fuera por mí Si yo no estoy Esto no va a funcionar Si yo me voy De esta familia Esta familia se hunde Si yo no me ocupo De tal proyecto No va a funcionar Aparte a ellos Les gusta y necesitan Ser halagados Que hablen de sus logros Y les cuesta compartir Son individualistas El humilde Es seguro de sí mismo El orgulloso no El humilde Tiene buena autoestima El orgulloso no El humilde Sabe ponerse a un lado Para que el otro Para que su prójimo Reciba la gloria Juan el Bautista dijo En Juan 3.30 Es necesario que él crezca Pero que yo mengue Que es lo que él estaba diciendo ahí Es necesario que yo me haga un lado Para que Jesús Para que el ministerio de Jesús crezca La persona humilde Cuando alguien más sufre También ella sufre Hay personas hoy en día Que en alabanza Todos están Cantando Con sus manos levantadas Y ellos están O sea Con las manos para atrás Con las manos en frente O nomás así caídas Persona que levanta sus manos Es lo que está diciendo Es ahí Es dándole las gracias a Dios Dándole la honra a Dios Diciéndole todo lo que tengo Es por gracia No lo merezco En Romanos 12.3 dice Digo pues Por la gracia que me es dada Cada cual que esté entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener Sino que piense de sí Con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno Hoy le voy a presentar Siete actos de sumisión El primer acto de sumisión Es al Dios trino ¿Qué significa Dios trino? Padre, Hijo y Espíritu Santo Tres personas que son uno mismo Nuestras primeras palabras Al empezar nuestro día Deberían ser Como tú quieras Cuando tú quieras Y donde tú quieras Así deberíamos empezar Nuestra oración Al principio del día El segundo acto de sumisión Es a la Biblia Nos debemos entregar primero A oír la palabra de Dios Segundo a recibirla Y tercero a obedecerla Espero que el día de hoy No haya venido Usted solo a escuchar Y que saliendo de esa puerta Le entró aquí Le salió por aquí En esta iglesia No se ve esto Es en otras Están las alabanzas Está la predicación Están todos gozándose Aquí enfrente Y hay hermanos Parece que no durmió Toda la noche O en semanas Ya ni mi mami Que padece insomnio Que no duerme De hace años Se la pasa así En el servicio Hay hermanos Que vienen Y solo están sentados ¿Qué es eso Amados hermanos? Usted viene aquí A lavar El nombre de Dios ¿Por qué se cansan? ¿Por qué le aburren? Como les dije Eso no está pasando aquí Eso está pasando En otras iglesias Hay hermanitas Que llegan Con sus zapatos Bien altos Y no está mal No está mal Que uno use Sus zapatos altos Pero si esos zapatos Nos están impidiendo Servir a Dios Con libertad Entonces sus estandarias Ovejas sin zapatos Porque se cansan Por los zapatos Ay es que están muy altos A medio de los coros Se sienta ¿Qué es eso Amados hermanos? Amados hermanos Aprendamos a servir A Dios Con humildad Sin orgullo Se le perdona A las hermanas Que están embarazadas Pueden estar sentadas Porque cuando están En embarazo Sus pies se hinchan Y no aguantan Estar paradas Pero no creo Que los hombres Estén embarazados ¿Verdad? Entonces ¿Qué les impide Estar de pie? Hay hermanos Que andan Hasta con muleta Sus pies Ni siquiera Todavía andan con dolor Y ahí andan parados No sé si recuerdan Hermano Javier Que venía Hoy no vino Pero él siempre viene Cuando sus piecitos Aún no estaban bien Sus piecitos Los dos Aún no estaban Operados Así como está ahorita Él a pesar De cómo estaban Estaban los coros Y él estaba parado Se sentaban Ratito Solo para descansar Y se volvía A poner de pie Y hay hermanos Que ni traen Tacones altos Ni siquiera Sufre un dolor Y se la pasan Sentados Todo el culto Aleluya Y hay padres Que se la pasan Sentados Y los hijos Como ven a su papá Ahí van para abajo También Y cómo decirle Párate ¿Verdad que no? Le va a decir Estás haciendo lo mismo Yo también No es lo que me estás enseñando Hay que tener cuidado Hermano Porque usted No solo está liderando Su vida Está liderando Una familia Hay ojos que lo están viendo El tercer acto De sumisión Es a la familia El lema Para la familia Debería ser el siguiente Cada uno Debe velar No solo Por sus propios Intereses Sino también Por los intereses De los demás Filipenses 2.4 Dice Y con libertad Y generosidad Los miembros De la familia Se tienen en cuenta Los unos A los otros ¿Qué significa eso? Si usted se va dando cuenta En el orden Que le voy diciendo Espero que se le esté quedando El primer punto A lo que le tenemos Que tener Honra Es a Dios Someternos Primeramente a Dios Luego a la palabra Y el tercero ¿Cuál era? ¿Cuál era el tercero? ¿Están oyendo hermanos? A la familia Gloria a Dios Usted dirá ¿Por qué está la familia Primero? Antes que los amigos Antes que los vecinos Porque los vecinos Ellos sí se llevan Bien contigo Tus compañeros de trabajo Se llevan bien contigo Pero nadie es Un mejor amigo Que tu propia familia Si tú caes Todos allá Se van a hacer Los desentendidos Van a hacer Como yo no lo conozco Yo no lo vivo Le dices Préstame algo Y dice No tengo Pero tu familia Aún de lo más poco Que tenga Va a tratar de ayudarte Siempre y cuando Tú no Tú hayas sembrado Bien en tu familia Porque si tú Estás sembrando Ese odio Ese rencor Ese orgullo Que yo no necesito De ustedes Tu familia Con eso te va a responder Así que primero Está la familia Antes de todos Los amigos Hoy en día Nosotros como Jóvenes Tenemos la tendencia A escoger Mejores amigos Hermanos No hay mejores amigos En esta tierra El mejor amigo Es Jesús Y segundo Es tu madre Tu padre Ellos son los mejores amigos Que tú puedes tener Antes de confiar En alguien más Allá afuera En tu novio En tus amigos Dices que amigos En alguien más Confía en tus padres Aleluya Ellos van a saber Ayudarte Y saber dirigirte Por el camino Que debes No prestes oído A los consejos De allá afuera Presta oído A los consejos Que se te está dando Dentro de casa Amén El cuarto acto De sumisión Es a nuestros vecinos ¿Te va dando cuenta? Primero está la familia Antes de los de allá afuera Y aquellas personas Con quienes nos encontramos En el transcurso De nuestra vida diaria Con nuestros vecinos Los que están alrededor Siempre tenemos que Tratar de mostrar Lo que verdaderamente somos Porque no somos Doble cara Hay que cuidar Nuestro testimonio Nosotros somos Cartas de idas Delante de toda la gente Amén El quinto acto De sumisión Es a la comunidad De creyentes O sea la iglesia El cuerpo de Cristo Si hay trabajos Que se deben cumplir Y tareas Que deben realizarse Debemos considerarlos Con detenimiento Para ver si son Invitaciones De Dios Para la vida De cruz No podemos Hacer todo Pero si podemos Hacer algo Y nosotros Ahorita estamos Con el ministerio Manos de amor Y misericordia Tal vez no podemos Alimentar a toda La gente hambrienta De este mundo Pero con lo poco Que podemos hacer Lo estamos haciendo Y eso es con la ayuda De todos ustedes Ustedes colaboran aquí Tal vez no tienen Tanto tiempo De salir allá afuera Con nosotros Pero poco a poco Varios hermanos Se han estado uniendo Y han estado ayudando En el ministerio El sexto acto De sumisión Es a los quebrantados Y despreciados Santiago 1.27 Dice La religión pura Y sin mácula Delante de Dios El Padre es esta Visitar a los huérfanos Y a las viudas En sus tripulaciones Y guardarse Sin mancha del mundo Nuestra primera responsabilidad Es estar Entre esas personas Es sentir Lo que ellos sienten El séptimo acto De sumisión Es al mundo Vivimos en una comunidad Internacional Independiente Y no podemos Vivir aisladamente Nuestra responsabilidad Para con el Ambiente O la falta de ella No solo afecta A las personas Que están en todo el mundo Sino a las generaciones Que no han nacido Nuestro acto De sumisión En este sentido Es una determinación A vivir Como miembros responsables De un mundo Que cada vez Es más irresponsable Y ya para terminar Vamos a leer unos textos De la Biblia Para que usted se dé cuenta Que todo lo que le acabo De decir Todo lo que usted Acaba de escuchar Está basado En la palabra de Dios Proverbios 16.5 Dice Dios no soporta Los orgullosos Y una cosa es segura No los dejará Sin castigo Proverbios 25.6-7 Proverbios 26.12 Proverbios 26.12 Hay más esperanza Para los necios Que para los que se creen sabios El orgullo termina En humillación Mientras que la humildad Trae honra Proverbios 29.23 Proverbios 30.32 Si como un necio Has sido orgulloso O has tramado el mal Tapa tu boca de vergüenza Proverbios 27.2 Que te alabe otro Y no tu propia boca Que lo haga un desconocido No tus propios labios Primera de Corintios 4.7 Dice Pues que derecho Tienen a juzgar así Que tienen que Dios No les haya dado Y si todo lo que tienen Proviene de Dios Porque se jactan Como si no fuera un regalo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!